¿Qué es el Cuenta de la Prevención? Cuenta de la Prevención es el componente transversal de la estrategia social Cuenta al Desarrollo. Lo que busca es propiciar espacios protectores dentro de comunidades estratégicas y también generar habilidades o instrumentos dentro de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad para que puedan lograr o fortalecer su convivencia ciudadana, pero también poder prevenir la violencia social. Esos ambientes protectores se tratan de construir por medio de sinergias institucionales entre el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Cultura y Juventud y el Ministerio de Justicia y Paz. Sin embargo, eso no lo hacemos solos. Lo hacemos acompañados del Patronato Nacional de la Infancia, el Instituto Costarricense del Deporte, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y lo que desarrollamos son trabajos en equipo interinstitucionales. Eso con el fin de no duplicar funciones, roles o tareas, pero también para poder abordar de manera integral todos los factores de riesgo que generan los círculos de violencia. Hasta este momento, Cuenta de la Prevención ha alcanzado más de 100 mil personas dentro de su oferta programática. También hemos desarrollado al menos unos 147 procesos de trabajo en equipo interinstitucionales y además hemos desarrollado algunos protocolos de referenciación para alcanzar a las personas en pobreza y pobreza extrema. Dentro de muchísimos de los programas que han surgido de Cuenta de la Prevención, han surgido el programa Girasoles, que atiende un poco al tema de maternidades tempranas, hemos generado Hacete Escuchar, que aborda los procesos de violencia doméstica, hemos desarrollado Canción por la Paz, que genera algunas capacidades en los chicos y las chicas como creadores de ambientes protectores, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada uno de estos programas tienen equipos institucionales que desarrollan esta programática ya sea en distritos prioritarios o algunos de cobertura nacional. Esto en los tres niveles de la prevención de la violencia, ya sea en prevención primaria, en prevención secundaria o incluso en prevención terciaria, como lo desarrolla la testilera u otros programas de reinserción social que tenemos dentro del Ministerio de Justicia y Paz. En este momento hemos visto que el tema de prevención social de la violencia ha madurado y se ha ubicado en un lugar estratégico dentro de la agenda de la política social del gobierno central. Y un poco lo que buscamos es que este modelo de trabajo interinstitucional se siga fortaleciendo. Dentro de la institucionalidad es compleja la articulación, puesto que todas las instituciones tienen temas distintos, mandatos distintos, leyes distintas e incluso reglamentos internos distintos. El trabajar en equipo ya es un reto dentro del poder ejecutivo, sin embargo hemos encontrado grandes logros y mejores impactos utilizando este enfoque de cogestión. Fuente para la prevención para mí es una organización que está tratando de ayudar a los jóvenes a que no tengan finales trágicos como en el camino a las drogas, a las muertes o un camino que no les va a traer nada bueno. Nos están trayendo nuevos cursos, nuevos aprendizajes, nos están dando posibilidades de expandirnos en diferentes áreas. Esto también me ha beneficiado con nuevos cursos, me ha ayudado a desarrollarme a mí más personalmente, porque antes era muy, muy tímida, no me gustaba hablar frente a nadie, no me gustaba socializar con nadie, entonces me ha ayudado mucho en esas partes. Tengo dos años de recibir cursos en el Centro Cívico desde que empezó, soy la primera generación de Sin Paredes, que son cursos de danza, arte, teatro, son de graffiti. De danza he aprendido un montón, siempre he sido una muchacha que ha bailado un montón, entonces me he desarrollado mucho en esa área. En cine he aprendido a desarrollar películas, a cómo generar guiones y cómo dirigir a las personas en esas áreas. En graffiti hemos desarrollado muchos dibujos, he expandido mucho en esa área el dibujo, en fotografía he aprendido a tomar bastantes fotos, ángulos. En teatro a actuar como un personaje, a meterme en ese personaje, cosas que no sabía. En mediación aprendí a tener una mejor resolución alterna de conflictos y de cómo de diferentes formas podríamos llegar a resolverlos y no verlos como un problema. He participado en actividades como la marcha contra la violencia en noviembre, que se da contra la mujer. He aprendido un montón, he escuchado muchas historias de muchas mujeres, de las mismas jóvenes que han conversado sobre los problemas que tienen en su casa o las situaciones que han estado viviendo. También en Pan y Amor fui a un congreso que estaban dando para los derechos de la juventud. Yo siento que nos ayudan demasiado a los jóvenes a ser mejores líderes, a saber buscar otros caminos y no buscar caminos fáciles que nos van a llevar a momentos malos o que no nos van a traer nada bueno. Esto se refleja en la comunidad y ya no hay jóvenes en las calles. Antes los muchachos pasaban mucho en las plazas que hay por aquí jugando o se peleaban. Ahora los muchachos vienen a jugar aquí, vienen a participar. Incluso hay un joven que era muy agresivo y aquí en vez de ser agresivo, más bien ayuda a los muchachos que los iban a golpear y cosas así. Entonces se ha reflejado mucho. Los jóvenes se han apoyado mucho aquí porque se sentían solos en las calles. Entonces vienen aquí a sentirse más familiares.